A mí me ha costado lo mismo, me ha costado lo mismo, sí cuesta 3,75, o sea que no sé si es que este tabaco no ha subido todavía, no sé. Yo compro de liar, es el primer día que voy a comprar, no lo sé. Por eso hoy muchos fumadores se plantean dejar de fumar. Entre las subidas de impuestos, la famosa guerra del tabaco y la ley aprobada por el gobierno en 2011, fumar cuesta ahora un 50% más que hace 10 años. Ya sea por decisión de las grandes tabacaleras, por subidas de impuestos o por una disminución en las ventas, lo cierto es que al fumador le cuesta el doble fumar lo mismo que hace 10 años. Una situación que se ha visto potenciada por la llegada de la crisis económica y la aplicación de la ley antitabaco que entró en vigor en España en enero de 2011 y que prohíbe fumar en espacios públicos. El precio de los cigarrillos ha aumentado un 100% en los últimos 10 años, según los datos publicados en el BOE sobre los precios de venta al público de cigarrillos. El gran repunte se ha producido en tan solo cuatro años, coincidiendo con la crisis económica en la que los precios se han encarecido un 60% de media. El Estado recaudó 9.384 millones de euros a través de impuestos especiales e IVA del tabaco en 2012, lo que representa... Gracias. Gracias. Gracias.